muy buenas bienvenidos a un nuevo vídeo del canal chollos ofertas y promociones continuamos trayendo las mejores ofertas los mejores chollos que cada día antes que nada recordaros como siempre que ya tenemos canal de telegrana al cual podéis seguirnos haciendo clic en ese botoncito de ahí o en la descripción del vídeo al finalizar donde tenéis todas nuestras redes sociales de esta manera seréis los primeros en enterraros de los chollos ofertas promociones y muestras gratuitas que vamos añadiendo a este canal de youtube lo cual os resultará muy útil en el caso en el que haya unidades limitadas recordaros también que en la descripción del vídeo tenéis un enlace a esta central mi blog de recopiladas las principales ofertas chollos y promociones de las cuales hemos ido hablando en este canal de youtube a lo largo todo este tiempo tenéis promociones de todo tipo de tarjetas de bancos plataformas inmobiliarias plataformas de inversión viajes regalos descuentos que alguna deja de funcionar la eliminamos que por el contrario hablamos de alguna nueva la añadimos a esta lista tenéis el nombre de cada promo beneficio regalo descuento corda y un vídeo explicativo en youtube donde os explico con mayor profundidad cómo funciona cada una de ellas para que podáis sacarle el máximo rendimiento y vamos a hablar cerca de esta fantástica oferta que nos llega de la mano de amazon y es que tenemos esta fantástica sudadera a la mujer de la marca esencial vamos a verla por tan sólo 9 como 25 con un descuento del 54 por ciento sobre su precio más bajo reciente en la descripción del vídeo como siempre tenéis un enlace si hacéis clic a ese enlace nos va a llevar directamente hasta aquí al margen izquierdo como siempre diferentes fotografías del producto resto de características y especificaciones muchas y buenas valoraciones y cómo podemos comprarle por ese precio tan bueno pues muy fácil hacéis clic en el enlace la descripción del vídeo os lleva hasta aquí le damos donde pone comprar ahora o añadir a la cesta en el caso que le diseñamos productos añadimos venimos al carrito introducimos la dirección de correo electrónico contraseña dirección de envío datos de pago y listo los pocos días los recibiréis cómodamente en vuestro domicilio es un producto que vale menos de 29 euros por lo tanto nos van a cobrar el gasto de envío como podemos evitar que nos cobren gastos de envío de amazon por muy fácil o bien comprando siempre productos y pedidos por encima de los 29 euros o por el contrario siendo miembros de amazon prime por ello en la descripción del vídeo te dejo el enlace un vídeo de amazon prime que el enlace un vídeo amazon prime student donde te explico cómo conseguir 30 y 90 días gratis de amazon prime para que durante este mes de octubre te olvides por completo los gastos y envío de amazon y te dediques de centrés en lo que de verdad importa que es aprovechar las mejores ofertas y choirs de amazon como las que os proponemos en este canal de youtube nada más que añadir simplemente si te gustó el vídeo te animo a que dejes un like no te olvides de suscribirte al canal estamos aquí como siempre en nada con nuevos chollos ya faltas adiós